¿Es hoy la tierra una forma de construir posible? Sí, construcciones actuales nos muestran su uso en todo tipo de edificaciones. Viviendas de distintos tamaños y destinatarios, escuelas, templos, edificios institucionales, hoteles, etc. También el carácter de su producción, que va desde la artesanal autoconstrucción hasta sistemas altamente industrializados. Comparando las características de estas construcciones con las de la construcción moderna, encontramos significativas ventajas en temas tales como salubridad, impacto ambiental, consumo energético, costos. Las técnicas de utilización de la tierra tiene cada una sus particularidades, pudiendo mencionarse el adobe, la tapia, el embarrado sobre estructura de madera, los bloques de tierra comprimida, la tierra alivianada, el hormigón de tierra y otras similares. La elección de la masa adecuada dependerá de factores tales como la disponibilidad de material, el clima, la cultura constructiva y los requerimientos de cada obra en particular, adecuándose si es necesario estas técnicas base con diferentes variantes. A través del tiempo, encontramos referencias en todas las épocas y todos los continentes. Cada forma de construcción con tierra tiene sus antecedentes históricos que se remontan a tiempos inmemoriales. En la Argentina, se produjo la simbiosis entre técnicas de los pueblos originarios y las que se incorporaron con la colonización y la inmigración, pudiendo distinguirse varias regiones. En la actualidad, desde el enfoque científico y académico, tanto a nivel nacional como internacional, nos encontramos con un creciente interés por el desarrollo, mejoramiento y verificación de las prestaciones del material. Como resultado, surgen una serie de normas y ensayos que certifican las características de este original material de construcción. En los últimos tiempos, se han acrecentado tanto la oferta académica de formación, como así también los encuentros de los diferentes actores y la publicación de material especializado. La tierra es hoy una forma de construir posible.